Luis Palacio, Grupo al Público, lenguaje, poética, estilo, teatro, under, cuyano, mercedino. Había una vez un barrio, una ex puntera política, un caballo mutilado, carnavales de una familia. Reflexión sobre las necesidades básicas. Humor hondo para una postal de barrio. Chico Folk. Camino oscuro amanece. Una guitarra no se va. Viejas fotos policiales. Lo tradicional, cuerpos en las issequias. Yo era muy pequeño. Lo moderno son las dos canciones. Nuevos gauchos. Mi hobby es hacer cálculos con las comidas según las personas que asisten a las reuniones. Un obrero se levanta a las seis de la mañana para tomar el colectivo. Chico Folk viaja con su identidad. En la llanura de mi propia voz, miles de voces son las que me quieren.